Eros del silencio, sí. Nuestro mundo todo es. Si con los números hacemos cuentas, nunca podríamos acabar. Ese es nuestro primer conjunto natural. Hablemos de algo que nunca termina, comipisus decimales. Pero tenemos distintos infinitos. Yo sé distinguir entre varios infinitos. Yo sé distinguir reales o enterecitos. Cantor ya lo propuso, en una línea caben más. Nunca es tarde si le aplicas la recta adecuada. La recta adecuada. ¡Un saludo, Búmburi! Un saludo, Búmburi. Un saludo. Hay tormentas, Santiago. Las mates te lo dicen, también lo digo yo. Suscríbete. Pitágoras lo haría, solo faltas tú.